Chicas, qué delicia, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece así? Para que después ustedes nos enseñan a preparar la mesa de bocaditos Vamos a ver a continuación la siguiente caída Que es de la señora Normita de Moreno Quien estuvo de cumpleaños Así que mejor no le contamos Sino que lo vamos a ver a continuación Yo me quedo con la torre Hola amigos, vamos a hacer la caída de la señora Norma de Moreno Vamos Cumpleaños feliz Te deseamos a ti A ver, vamos a explicar El amor es que te vale Cumpleaños feliz Y qué morda la torta, ¿verdad? Es una puntillita como se ve Vamos a ver No, no, no No, 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 no A nombre del personal docente de la Unidad Educativa Moderna, reciba doña Norma este bellísimo recuerdo, tan bello como ella, ¿verdad? En este día, su anomástico. Nos encontramos muy felices, la queremos muchísimo. Usted cumple años y nosotros también. La queremos tener siempre aquí con nosotros. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Vamos a agradecer a nuestra querida Lucy, que ella siempre con sus detalles, sus cositas hermosas, junto al esposo que no se lo ve. Él siempre está atrás de las cámaras. Y agradezco a mis colaboradores, amigos, más que probablemente son amigos, por estos detalles. Creo que para mí son muy grandes. Gracias. ¡Adiós! ¿Qué mensaje le daría? Ay, que cumpla muchísimos años más. No, no, no. Que cumpla muchos años más al lado de quien en realidad la quiere. Y al lado de quien en realidad la quieren. Todos aquí la queremos muchísimo, la adoramos. Y hoy, en este día, nos gratulamos, estamos felices. Y me despido como un beso. ¡Bienso! A ver, en este día muy especial le deseamos de todo corazón, doña Norma, que Dios la bendiga, le dé muchos años más de vida, que siga adelante, que nos guíe siempre, que nos ayuda y que en este día la pase muy bien con toda su familia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que la mejora directora y que siga cumpliendo años más y que siempre, siempre ha sido buena y que la celebre con su familia. ¡Bravo! Le deseo feliz cumpleaños y que siga cumpliendo más años y que es buena directora. ¡Bravo! Usted ha sido buena conmigo y que la quiero mucho y que siga cumpliendo más años, que esté viva siempre. Con todo corazón para la señora Norma, que la pase bien en su cumpleaños y que Dios la bendiga. ¡Bravo! ¿De Manaví? Desde Manaví, desde Manaví para milagros, no solamente cariño, amor y ella sabe muy bien cuánto yo la amo, la amo, la adoro porque ella me sabe todo y me ha sacado de miles cosas, de miles. Entonces, cuando tengo algo, a la primera que le pido un abrazo, es a ella, es a ella y ella sabe cuando yo tengo un problema, nos conocemos y me conoce muy bien. Por eso no me afecta a veces cuando se pone brava y me dice alguna cosa, me resbala. Así que, que cumpla, mire y mire y mire de años, muchos más, miles. Gracias. 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 No, señora Norma, usted sabe que yo la quiero muchísimo. No, yo la adoro. No, todo lo mejor para usted. Y, ¿qué más puedo decir? Ya se me cortó todo porque me hicieron... Ya sabemos que tiene que cumplir en muchos años Que Dios la bendiga Cada minuto de su vida Y que nunca cambie como es Al menos cuando nos vamos a un paseo Es súper espectacular Siempre, como se llama a todas las personas Tenemos No, es que siempre andamos de paseo Lo único que yo le pido a Dios Es que siempre la mantenga Con ese espíritu que usted Usted tiene De ser joven, jovial Y enfrentar todos los problemas que se presenten Lo único que no se puede Solucionar creo que es la muerte Pero nosotros no estamos aquí para morir Sino para vivir cada minuto de nuestra vida Y bueno pues Entonces que mañana pase un lindo Día y por mucho caso la vamos a caer Por ahí Que va la santa Día y por mucho caso la vamos a caer ¡Suscríbete al canal!